Bueno, vamos a continuar, porque es una llamada que no estaba prevista, vamos a continuar de frente con la entrevista. Estamos ahora con Daniel Llovera, como muchos de ustedes saben, es un gran periodista de investigación, uno de los mejores del país, que también ha hecho varios trabajos en torno a los casos vinculados a la Bajato, a Odebrecht, entre muchas investigaciones que ha hecho. Muy buenos días, Daniel, y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, Ernesto, al contrario, un placer estar aquí. Bueno, a ver, para aislar un poco los temas, en el último reportaje que hiciste en Cuarto Poder, donde los invito a ver los reportajes que hace Daniel, que realmente son de primera, justamente hiciste uno sobre las señales, los indicios que habían contra la posibilidad de que sacaran de sus puestos a Vela y a Domingo Pérez. ¿Te ratificas aún con esta, por ejemplo, esta decisión a favor? ¿Tú crees que se viene el cambio de este equipo especial de fiscales? ¿Cómo ves? Hay varias señales que nos hacen pensar eso, ¿no? Permítame primero, Ernesto, comentar lo que dijo el doctor Germana. Entiendo por la cantidad de investigaciones, de procesos disciplinarios que hay abiertos contra el fiscal José Domingo Pérez, que el fiscal Germana tiene además otros, ha dispuesto otras investigaciones en control interno contra el fiscal José Domingo Pérez. Y es evidente que se ha impuesto el criterio de la Fiscal Suprema de Control Interno, la doctora Zoraida Ábalos, quien hace 15 días, el 5 de diciembre, emitió una resolución respecto de una fiscal superior del Callao que había publicado un artículo en el Diario de la República invitándolo a renunciar prácticamente al fiscal de la Nación, el doctor Gonzalo Chavarri, por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Cuando la fiscal superior del Callao publicó este artículo, el fiscal de la Nación le pidió a la doctora Zoraida Ábalos, le envió un oficio y le dijo, mire, esto actúe conforme a sus atribuciones. O sea, habrá la investigación. La fiscal Zoraida Ábalos lo hizo, pero el 5 de diciembre resolvió que la fiscal del Callao había actuado conforme a su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión consagrados en la Constitución, consagrados en los convenios sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, etc. Esa idea la ha recogido el fiscal Germana, felizmente, porque la opinión que emitió el fiscal José Domingo Pérez en el programa de Mavila Huerta, mi compañera, en América Televisión, era eso, una opinión. Claro. No había habido insultos, no había habido agravios de ninguna naturaleza, no había habido difamación. Así lo ha entendido el fiscal Germana, y por eso ha resuelto de esa forma, siguiendo la línea, insisto, de la doctora Zoraida Ábalos. Muy bien. El fiscal suprema de control interno. Disculpa que estoy un poco mal de la garganta. Ahora... Estamos. Estamos, sí, sí. ¿Cuáles son estos signos, estas señales de que algo podría venir contra los fiscales Rafael L. y José Domingo Pérez? Entonces, yo considero que hay de dos tipos, ¿no? Uno que es el de las hostilizaciones, los bajos mensajes, y los otros son las acciones de tipo legal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la hostilización, el amedrentamiento. Están, por ejemplo, el forcejeo de la chapa de la puerta de la vivienda del fiscal Pérez, por ejemplo, está el hecho de que algunos trolls hayan rebuscado en la vida del fiscal Vela y hayan informado o hayan escrito algunas cosas sobre su padre, el padre del fiscal Vela. El hecho de que, por ejemplo, le hayan pedido, hayan sugerido en algún momento que la salud mental del fiscal José Domingo Pérez no andaba bien, ¿no es cierto? Ese tipo de golpes bajos forman parte de un tipo de hostilización, ¿no es cierto?, contra los fiscales. Luego están los legales. Por ejemplo, lo último, que es el pedido de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación de que el fiscal José Domingo Pérez, a través del fiscal Vela, informe acerca del acuerdo de colaboración eficaz que todavía no termina de firmarse con la empresa Odebrecht. Que ni siquiera ha sido homologado por el Poder Judicial, o sea, es reservado. Que ni siquiera ha sido homologado y aún tiene carácter de reservado, pero entiendo que incluso después de la homologación del juez tiene carácter reservado y este acuerdo solo debe ser firmado, solo debe ser conocido en su plenitud, en su integridad, por el fiscal del caso, por el procurador de ser el caso y por el juez en el momento de la confirmación, ¿no?, de la aprobación final o de la homologación. También se le está requiriendo al fiscal Vela y al fiscal José Domingo Pérez información sobre los otros procesos que tienen que ver con el caso Lava Jato. Luego, hay una serie de denuncias en control interno que tú has mencionado contra el fiscal José Domingo Pérez, una tras otra y tras otra y tras otra, tanto así que el fiscal Vela dijo en la audiencia del sábado pasado que ya pierde la cuenta de cuántas van, porque cada semana es una nueva. Luego, está la investigación también contra el fiscal José Domingo Pérez por la Conferencia de México, en donde mencionó la categoría de conflicto armado interno, lo que le mereció una investigación de parte del fiscal Landa, cosa que me sorprendió, porque el fiscal Landa también utiliza este tipo de categorías en sus escritos como fiscal, porque él es o ha sido fiscal en el caso de derechos humanos. Yo le encontré una referencia a estas categorías en uno de estos documentos, por el caso Urresti, por el caso del periodista Agustíos, perdón, y lo publiqué en el Twitter y mucha gente se sorprendió. Claro. Entonces, no sé, parece que tenemos poca memoria muchas veces, ¿no?, sobre lo que escribimos, sobre lo que planteamos, sobre lo que decimos. Luego está, eso por ejemplo, y el intento de llamarlo, ¿no?, por el lado político, de convocarlo a la Comisión de Defensa del Congreso por esas declaraciones en México. El fiscal no fue, pero ¿qué hubiera ocurrido si acudía? ¿No?, a lo que se hubiera expuesto, ¿no?, ¿cierto?, y en lo que se hubiera convertido esa presentación. Porque en este Congreso, tan desprestigiado, no necesariamente se prioriza el debate, no necesariamente se prioriza el intercambio respetuoso de ideas, ¿no es cierto? Por lo tanto, recordemos que después del allanamiento al local de Fuerza Popular, a los locales de Fuerza Popular, en el centro de Lima y en Surco, el fiscal José Domingo Pérez fue citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Y qué pasó entre el fiscal y el congresista Héctor Becerril? ¿Fueron preguntas alturadas de parte del congresista Becerril? ¿O fueron todo lo contrario? Ahí están los videos en YouTube, cualquiera los puede ver. Entonces, a eso se suma el hecho de que un día antes de la llegada del expresidente Alan García al Perú para un interrogatorio en el despacho de José Domingo Pérez, el fiscal Peña Cabrera le haya enviado un oficio al fiscal Rafael Vela, pidiendo que sea más diligente en el tema de la reserva, que se está filtrando mucha información. Entonces, eso generó, como lo publicó Gustavo Borrity, un intercambio de oficios, ¿no? Y eso derivó en la publicación de estos documentos y en el consecuente conocimiento de que desde Brasil habían conocido que las diligencias que se tenían que, los interrogatorios, las declaraciones que se tenían que tomar en el mes de noviembre en Brasil habían sido demoradas por gestiones tardías, ¿no? Entonces, una serie de hechos, un cúmulo de manifestaciones que nos permiten tener un panorama mejor dicho, más claro, ¿no? Claro, incluso yo digo, a mí me preocupa, y ojalá que no ocurra, que esta resolución del fiscal Germán A, que ha sido favorable, que es muy positivo que haya sido así, nos haga perder de vista todo lo que estás diciendo, porque eso es macizo, objetivo, claro. Me estaba olvidando, perdóname, Ernesto, hay otro elemento, y es que, y eso yo lo considero que fueron parte del primer grupo, ¿no? Cuando intentaron involucrar a la esposa del fiscal Pérez en el tema del aeropuerto de Chinchero, porque había sido directora de esta institución llamada Perú Compras, y que por eso el fiscal Pérez no había hecho gran cosa, ¿no? Nosotros, en el caso, nosotros publicamos un reportaje hace un mes aproximadamente, donde hicimos una lista de todas las diligencias que se habían avanzado bajo la responsabilidad del fiscal Pérez. Y después de eso, bueno, le quitan el caso, pero lo interesante es que después de ese reportaje ya no hubo un cuestionamiento al trabajo, ¿no? Al trabajo, a la diligencia, frente a esa carpeta, ¿no? Entonces, son varios hechos, varios. Pero como se dice en el chat, la botica es una cuestión de sobrevivencia también, ¿no? Ahora... No, ese es otro elemento. El chat de la botica. Uf, que los fiscales se han encargado de explicarlo muy bien en las audiencias. Y son de tal magnitud los mensajes en el chat la botica que el juez Richard Concepción los recogió en sus resoluciones que ordenaban la detención de la cúpula de Fuerza Popular. Ahora, pasando ya a los casos concretos, ¿no? Porque tú también tienes investigaciones propias en relación, por ejemplo, a lo que han sido los aportes a Fuerza Popular en el 2011, los aportes en la campaña de obras durante el gobierno de Alan García sobre lo primero. Porque además hay que tomar en cuenta que se va a definir la apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y el primer elemento de una prisión preventiva son graves y fundados elementos de convicción de que ha ocurrido el lavado de activos producto justamente de estos aportes irregulares que fueron pitufiados, que hay falsos aportantes. ¿Qué elementos tienes tú de investigación al respecto? O sea, ¿tú consideras que esto tiene un nivel ya para poder decir que hay graves elementos de convicción sobre lo ocurrido, sobre estos aportes durante la campaña del 2011? Lo que pasa es que a la hipótesis del fiscal que indica que estos aportes provenieron de Odebrecht, de la caja 2, del departamento de operaciones estructuradas, o sea, el área de las coimas, además, ahí asoma otra línea también que es interesante, que es la línea del dinero que viene de Estados Unidos en la hipótesis a través de Jorge Yoshiyama y de su tío, Jaime Yoshiyama. Ahí, ¿cuál es el elemento fundamental? Es que, por alguna razón, Jorge Yoshiyama, que es la persona que ejecuta la introducción del dinero para la campaña, es quien busca a los supuestos aportantes, quien busca colaboradores para prestar su nombre y firmar y entonces introducir al circuito de la campaña, al circuito financiero, este dinero. Pero, este dinero, repito, viene de Estados Unidos, también hay sospecha de que este dinero haya sido canalizado a través de esta asociación LBF Liberty. Y entonces, si seguimos retrocediendo, ¿de dónde sale este dinero? Ellos han hablado de aportantes anónimos en Estados Unidos, pero entiendo que hasta el momento esos aportantes no han prestado su manifestación ante la Fiscalía, eso va a ser muy interesante. Cuando Jorge Yoshiyama intenta introducir este dinero, busca entre otras personas a un señor llamado Giancarlo Bertini, que ahora está no habido. El señor Giancarlo Bertini busca a su vez, le pide a su vez a su mensajero, a su propia esposa, ex esposa, que firme documentos, que preste su nombre para introducir este dinero al canal de la campaña electoral. Entonces, esos son elementos que te hacen plantearte la pregunta, ¿por qué el ocultamiento? ¿No es cierto? No sabemos hasta el momento cuál es exactamente con precisión la procedencia del dinero. No sabemos por qué se manejó de esa forma. Pero estos elementos te permiten trabajar con más ahí, con la hipótesis, e ir más hacia atrás. Porque en el origen está, como tú lo sabes perfectamente, está el quid del asunto. Pero todo lo que ha ocurrido posteriormente es lo que te hace profundizar en esa hipótesis. Y es lo que en nuestro modesto entender está haciendo la Fiscalía. Eso es lo que está haciendo. El periodismo también ha hecho su trabajo, ha colaborado, etc. Ha aportado sus propios elementos y siempre se ha encontrado con lo mismo. Aportes falsos, perdón, aportantes falsos y dinero que nos explica de dónde promino. Te estoy hablando de una segunda línea que asoma, de una segunda línea de trabajo. Porque la primera la tiene clara el fiscal. La primera es la de Odebrecht. A partir de las declaraciones de Jorge Barata y de otros ex directivos de Odebrecht. ¿No es cierto? Esa está muy avanzada. Porque ahí sí, el origen ilícito está más avanzado. El origen ilícito está avanzado. Esta hipótesis está más trabajada por las declaraciones de los propios ex directivos brasileños. que seguramente van a estar más claras aún en el interrogatorio del 11, 12, 13 y 14 de enero del 2019 en Sao Paulo con Jorge Barata. Si es que los fiscales continúan, ¿no? Sí. O sea, digamos, es un término jurídico, pero tú como periodista de investigación, porque es muy importante, es el primer presupuesto. Es decir, ¿graben grandes probabilidades de que la persona esté involucrada en la comisión de un delito? ¿Tú sí consideras, en términos de lo que tú conoces del caso, que eso ha logrado acreditar los fiscales en el caso de Keiko? Hasta el momento, entiéndeme, permíteme hacer este comentario y entiéndeme, por favor, por mi posición de periodista solamente. No entrar a, digamos, a calificar si es que hay delito o no hay delito, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros consideramos o vemos a partir del reporteo que hacemos es que hay una serie de indicios A eso me refería. Que nos hacen tomar en serio la hipótesis, porque nosotros también anteriormente hemos cubierto otras investigaciones, otros trabajos fiscales y también judiciales y no solemos abogados, pero algo de sentido común tenemos como periodistas y decimos, este fiscal está haciendo un trabajo lamentable, esta investigación es un adefesio. Nos ha pasado, nos ha pasado con otros casos. En este caso, lo que tenemos es una serie de elementos que más bien nos hacen, nos permiten a nosotros estructurar mejor las ideas y también nosotros ir por vías propias de investigación para complementar. En este caso ya estamos complementando básicamente el trabajo del fiscal. Bueno, como con todos los entrevistados realmente el tiempo se nos queda muy corto, pero voy a hacer una pregunta general para que no digas algunos elementos, porque también he visto varios reportajes tuyos muy interesantes sobre las relaciones de Odebrecht con Alan García y con algunos funcionarios públicos. Habrás visto además las fotografías que acaba de publicar IDL, reporteros... Interesante la fotografía, interesante la fotografía, sí. A ver, algunos pequeños comentarios en los minutos que nos quedan, Daniel, sobre este vínculo, sí. Yo estaba leyendo justo hace dos semanas, me hicieron llegar unos contactos, un libro que se había editado en otro país y ese libro, digamos, contaba un poco las relaciones de Odebrecht con los distintos gobiernos de América Latina, ¿no? Y en el caso del Perú se referían a una vieja amistad desde el primer gobierno del expresidente Alan García, desde los ochenta. Odebrecht, porque hablaban específicamente de un proyecto, no quiero mencionar ahorita cuál es exactamente porque estoy en pleno proceso de esa información. Hablaban específicamente de un proyecto que estaba a punto de naufragar. Pero gracias a los buenos oficios del nuevo gobierno, ¿no es cierto?, del ochenta y cinco al noventa, entonces ese proyecto como que se salvó y continuó, y continuó su curso, y siguió su curso. Hubo viajes al Brasil y a partir de ahí se forjó una amistad importante, ¿no?, entre el primer gobierno de Alan García, concretamente con aquel expresidente y con el empresario de Odebrecht. Estos son datos, digamos, no pretendo con esto decir que ahí hay algún indicio de algún acto ilícito ni nada por el estilo, pero respondiendo a tu pregunta, en el caso específico que me estás preguntando, hay esa cercanía, digamos, o hubo esa cercanía, y ahora tenemos el asunto de las fotografías que ha publicado IDL Reporteros ayer, ¿no? Bueno, son fotos interesantes, como te decía, porque, claro, por un lado, el expresidente le dijo a mi compañera Nusca Bonaluque que no eran sus ratas, ¿no?, estas personas que aparecen en la foto, pero por el otro, están ahí en la foto, ¿no? Cuba y Cuba. Todos ellos, claro. Pero, puede haber sido una foto esporádica, se pueden haber colado y posado al lado del expresidente, porque seguramente en esa época muchos querían tomarse fotos con el expresidente. Para eso están las investigaciones, ¿no? Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado acá y se nos quedan muchos temas que abordar, pero ojalá que lo podamos hacer más adelante y felicitaciones por la gran labor. Yo, permítame, por favor, unos segundos, tomé conocimiento de que el programa no sigue más. No, 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 por favor, no vayan a malinterpretar y Glatzer me... Es lo siguiente, que mañana es el último programa del año. Del año. Del año. Se toma unas vacaciones. Ya. Pero ya en enero se va a volver a otra estación, ¿por qué? Porque RBC ha sido vendido, hasta donde tengo entendido, a la familia Capuñá y no sé, no estoy 100%... Pero ustedes no continúan acá. Pero no se continúa, o sea, lo que sí nos ha dicho claramente es que no hay ninguna posibilidad de que se continúe acá, entonces estamos viendo una posibilidad de reubicación. No, no somos gitanos, hemos pasado por varias estaciones, ¿no? Permítame decirte entonces que sí, a eso iba, que tomé conocimiento de eso, lo lamento mucho porque este es un espacio plural y es un espacio realmente en donde se tratan temas a fondo, temas importantes, y lo lamento mucho. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras y también nuevamente felicitaciones por la labor de investigación que hace. Muchísimas gracias. Hacemos un corte y regresamos. Ya regresamos en No Hay Derecho. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad.